Yo qué tal aquí de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, como pueden ver, estamos aquí otra vez en el patio de las tortugas y bueno, antes de empezar el video, los quiero invitar a que se suscriban le den like al buen video, me sigan en Instagram si todavía no me siguen, arrobaanimals4life yt, subimos reels, subimos fotos, subimos stories que, bueno, aquí no podemos subir, obviamente y por si me quieren mandar algún tipo de mensaje me quieren preguntar algo, no sé, sabes qué encontré esta tortuga, me recomiendas qué me recomiendas hacer con ella, oye, esta tortuga no come, qué debo hacer, cualquier cosita así me pueden mandar mensajito por Instagram y bueno, como ya pudieron ver el título, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las tortugas más icónicas que tenemos en el patio de las tortugas, mínimo para mí que sería la buena terrapene yucatana y de hecho es curioso porque esta tortuga casi no es tan conocida como sus otras hermanas pero ahorita vamos a entrar en esos detallitos, vamos con el video, y bueno, de la tortuga que vamos a estar hablando el día de hoy es la famosa Galaxy, que es nuestra tortuga macho de terrapene yucatana y vean, vean esta tortuguita, qué curiosa es, parece una tortuga quinosterno, muchas personas a veces las confunden las personas obviamente que no tienen mucha idea de este tipo de tortugas, obviamente nosotros que conocemos de tortugas claramente sabemos que son diferentes estas tortugas son conocidas en Estados Unidos y también muchas personas las conocen como tortugas de caja o box turtles que así se les conoce en Estados Unidos por eso les decía que no es tan famosa como sus otras hermanas porque tiene demasiadas demasiadas hermanas pero vean qué bonita es esta en específico, por eso me gusta demasiado esta, vean por favor ese color blanco que tiene literalmente es un color súper bonito y aparte es muy chistoso porque contrasta demasiado en un lugar pues ahora sí que natural vean el color que tiene su caparazón como color, por así decirlo como café muy ligero como color arena con su cara completamente blanca y sus patas completamente blancas vean eso vean eso por favor vean qué hermoso a mí en especial este tipo de tortugas me encantan y en especial vean como literalmente es como si fuera no sé como si fuera una bolita literal como un baloncito vean como está normalmente más para arriba su caparazón y vean de lado a esta belleza es que en serio vean qué bonita está este tipo de tortugas es la famosa terrapene yucatana que por cierto también ha cambiado de nombres también tuvo el nombre de terrapene carolina yucatana realmente no sé cuál de los dos es el último que quedó pero por eso le vamos a decir terrapene yucatana o tortuga de caja de yucatán igual la podemos conocer así esta tortuga en especial como su nombre lo indica es una tortuga que se encuentra en especial en la península de yucatán en especial en yucatán claramente y de hecho compartan hábitat junto con las tortugas mojinas como sabrán las tortugas mojinas o la rinoclémica aerolata son también de la península yucatán y de otros estados pero compartan su hábitat con este tipo de tortugas otra cosa que también me parece muy muy padre de este tipo de tortugas es que son igual que las mojinas son omnívoras pueden comer tanto fruta vegetales como insectos y carnes o pescados pero algo que es muy común y muy de hecho característico de esta especie en específico es que las hembras a diferencia de los machos son completamente distintas vean este muy bien es un macho vean los colores que tiene vean su caparazón veanlo así de lado vean que bonito está y vean a la hembra de terrapene yucatana y bueno aquí estamos con la hembra de terrapene yucatana vean que bonita está vean la diferencia aquí están las dos terrapene yucatanas que tenemos un macho una hembra y vean que bonita está también a mi en especial también me gustan pero si son muy distintas vean la coloración que tiene su cara vean literalmente todos los colores que tiene no es para nada igual que al macho de hecho eso me da mucha risa porque si son completamente distintas vean aquí están los dos juntos vean las diferencias entre el macho y la hembra de terrapene yucatanas y también otra cosa que como ya puedo notar igual desde el principio del video es que se pueden esconder si se sienten asustadas se pueden llegar a esconder completamente dentro de su caparazón como pueden ver aquí estas marcas que tienen ahí divisoras son donde se pueden meter y esconder completamente sin dejar algo afuera de él vean que bonita está les digo en especial a mi me gustan bastante este tipo de tortugas y están muy bonitas estas tortugas les digo son de muy sencillos cuidados igual que las mojinas comen más o menos la misma dieta solamente a estas les doy un poquito más de insectos y de proteína pero vean que bonitas están y aparte me gusta mucho que son igual muy dóciles en especial son al ser más grandes en especial el macho como pudieron ver ya los tamaños vean el tamaño de los caparazones el macho al ser muchísimo más grande que una tortuga mojina normal como las que tenemos si puede hacer más cosas a que me refiero a que él si puede salirse de de literalmente donde tenemos a las mojinas y puede ir a tocar la puerta y se van a preguntar como que tocar la puerta pues si así como lo escuchan el buen machito va y toca la puerta entonces este macho literalmente se sale de su recinto va a la ventana y toca mi puerta para que le demos de comer por si tiene hambre un amigo que también les quería mostrar es que miran vean esta es la pata del macho pero vean los colores que tiene su pata vean los colores son muy muy bonitos vean que bonitos están no les digo es una chulada animal y miren aquí pueden ver una comparación de mi mano junto con el macho para que sea una idea de que si está grande si ella es una tortuga grande tenemos ya aproximadamente si no me equivoco unos dos años o más años con ella ya no me acuerdo exactamente cuánto tiempo tenemos pero ya tenemos tiempecillo con la parejita de tortugas terrapene me habían comentado dos personas que ya las han logrado reproducir que para poderles reproducir necesitaban entrar para empezar a estar tranquilas solas de preferencia una pareja para que pueda reproducir y poner los huevos pero también que tenían que cumplir ciertos periodos tanto de frío como de calor para aquellos como que entraran en la etapa de reproducción entonces realmente no sé si sea cierto no fue nada más un comentario que leí pero se me hizo curioso porque realmente yo no las he visto reproducirse en ninguno de los años que las he tenido aquí digo no estoy checando las 24 o 7 pero nunca las he visto tratar de reproducirse y tampoco han puesto huevos entonces a lo mejor es cierto a lo mejor no y bueno pues el día de hoy tuvimos un video bastante bastante corto pero enriquecedor porque no habíamos hecho de hecho teníamos un buen tiempo sin hacer un video acerca de las buenas terrapenas que tenemos aquí en la conexión pero bueno gracias por el video espero que les haya gustado y nos vamos con el próximo video que ya espero bueno no espero ya va a ser de no de tortugas yo sé que a la mayoría de gente no les gustan otras cosas que hable que no sean de tortugas no sé por qué pero literalmente he subido otras cosas y no les gustan otros videos que no sean de tortugas pero para varerlo un poco porque ya subimos bastantes bastantes videos de full tortugas y para dejarlas descansar un poco porque ya vean ya están aquí cansadillas gracias por ver bye chau chau Gracias por ver el video.